Soldados colombianos realizaron un ejercicio militar en un batallón del departamento caribeño de La Guajira, fronterizo con Venezuela. Durante el evento, el ministro de Defensa, Diego Molano, aseguró que el país está preparado para responder a cualquier amenaza internacional. Según el alto funcionario, las principales amenazas que enfrentan las autoridades en las fronteras es el narcotráfico, y afirmó que algunos de los grupos armados ilegales buscan utilizar rutas de narcotráfico que salen de Venezuela. Molano aseguró que en la frontera con Venezuela operan varios grupos que se disputan el negocio del narcotráfico, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y dos disidencias de las FARC, con la conivencia de las fuerzas militares bolivarianas. Colombia y Venezuela comparten una frontera de 2.219 kilómetros, pero sus relaciones diplomáticas están rotas desde el 23 de febrero de 2019 por orden de Maduro, tras un intento del líder opositor Juan Guaidó de atravesar la frontera desde la ciudad colombiana de Cúcuta al frente de una caravana de ayuda humanitaria.